Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán Boris Husband Ha logrado escapar del hospital Donde se encuentran Recluidos Calimán Y sus compañeros El astuto arabe Ha secuestrado una vez más Al pequeño Abel Karam Futuro rey de Kiwi Y su misión es Abandonar la isla de Bali Para proseguir su viaje Hacia el medio oriente Ha logrado llegar Hasta una casucha Abandonada En solitario barrio Y ahí Advierte de sus planes Al pequeño Abel Escúchate una vez por todas Para que comprendas la situación Si quieres regresar vivo a Kiwi Y coronarte rey Tendrás que obedecer mis órdenes De lo contrario créeme No vivirás mucho tiempo Traidor ¿Te atreves a amenazarme? ¿Te olvidas que soy tu soberano? Cierra la boca y escucha Ahora No eres más que mi prisionero Tu vida está en mis manos Y solo te resta obedecer Calimán te dará tu merecido Ah Calimán Hasta en manos de la policía De mentes ponen claros En inocencia Tendremos tiempo suficiente Para escapar Miserable traidor La situación es clara y sencilla Si quieres seguir viviendo Hasta coronarte rey de Kiwi Tendrás que obedecer mis órdenes Y permanecer a mi lado De lo contrario Tu vida terminará de manera Violenta Escaparás de esta isla Sin dejar rastro ¿Entiendes? Maldito seas Boris Juro que ya está En esta misión Me estoy jugando la vida No tendré contemplaciones contigo Reflexiona y llegarás a la conclusión De que es mejor vivir obedeciéndome Que desafiarme a morir Los ojos verdes del árabe Quedan fijos en el muchacho Y el pequeño príncipe Responde al tipo Mátame Prefiero morir Que obedecer tus órdenes Reflexiona Es para un gran porvenir Como rey de Kiwi No puedes renunciar a ello fácilmente Si para reinar Tengo que ser cómplice De un asesino como tú Prefiero morir Si para salvar mi vida Tengo que hacerme cómplice De tus traiciones Prefiero morir Oh, bellas palabras Que enaltecen tu gallardía Pero En este caso Resultan Palabras Idiotas Escucha Boris Jusbama Sar Con la autoridad Que me confiere Mi dinastía Te ordeno Regresemos al lado De Calimán Y si eres inteligente Obedecerás Porque en el fondo Estás temblando de miedo Sabiendo que Calimán No se dará por vencido Y te atrapará Calimán está metido En un problema La policía La policía lo tiene En su poder Y mientras logra Demostrar su inocencia Habrá tiempo suficiente Para que excavemos No me involucres En tus planes Porque no eres sensato Para evitarte Muchos problemas Escucha Pequeño Haber Olvida Olvida lo sucedido Olvida Calimán Y todo lo que hemos vivido En estos últimos meses Lo cierto Es que tú debes Llegar a la patria Y recuerda Te esperan las ceremonias De coronación Y tu patria Te necesita Vivo No escucharé tus palabras Olvida Calimán Olvida todo Piensa Que lo más Importante Es tu vida Juntos llegaremos Aquí Y serás coronado rey Que te importa el pasado Hay muchos crímenes En tu conciencia Boris Si lo olvidaras Sería tan criminal como tú Para realizar Una misión tan peligrosa Como esta Siempre hay víctimas Anda Piensa sinceramente Y volvamos a ser amigos Jamás Exijo que regresemos Al hospital Calimán debe Calimán Calimán Admitate a ese hombre Reflexiona Piensa Que yo soy El único Que puede sacarte vivo De esta isla Y viajar rumbo A nuestra patria Jamás aceptaré tus planes Miserable traidor Bien Entonces Me veré obligado A recurrir A otros métodos De convencimiento No quería hacerlo Pero me obligas ¿Qué vas a hacer? Tengo que escapar De esta isla Y tú vendrás conmigo Porque Debo llevarte aquí Huesano y salvo A pesar de todo Tendrás que matarme antes No es necesario ¿Te olvidas Que tengo el arma Para dominar Tu voluntad? Volverás a ser Mi esclavo El pequeño Abel Karam Retrocede temeroso Ante la mirada amenazante Del árabe Volverás a ser mi esclavo ¿Qué vas a hacer? Hace tiempo En los pantanos De la isla de Balabá Conocimos a un brujo ¿Recuerdas? Sí, sí Y él me ayudó A someter tu voluntad A convertirte En autómata Incapaz de venzar Y razonar No te acerques Fuiste víctima De un acto de brujería ¿Recuerdas? En verdad Que al brujo De los pantanos Era poderoso Y te convirtió En un miserable Despojo humano Sometido a mi voluntad El árabe acosa al muchacho Quien retrocede temeroso Hasta quedar de espaldas A la pared del cuartucho No, no No te acerques Boris Quería librarte Del tormento De ser mi esclavo Quería que entendieras Las razones que tengo Para tenerte siempre A mi lado Pero En vista de tu rebeldía No tendré más remedio Que recurrir al amuleto Que revive El acto de brujería En tu mente Déjame ¡Cato! Traidor Miserable Lamenta mucho Tener que someterte De nuevo Al poder del amuleto Brujo Pero Es el camino más seguro Para evitar problemas Y someterte A mi voluntad ¡Coparde! Pronto pagarás todo esto Cuando seas rey de Kiwi Ordenaré que te corten la cabeza Cuando seas rey Seguirás obedeciendo Mis órdenes En realidad Seré yo Quien gobierne En Kiwi A tus espaldas Y nadie Podrá intervir ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Miserable traidor! Boris extrae del bolsillo Interior de su casaca El extraño amuleto Que le diera el brujo De los pantanos En Balabac Sus ojos verdes Como de víbora Brillan fijos En el rostro temeroso Del pequeño príncipe Este Este amuleto Brujo Volverá a convertirte En autómata Que Abendecerá Mis órdenes Sin protestar ¡No, no! ¡Serás esclavo De mi dominio! No tendré más problemas Contigo El álabe Aprisiona al muchacho De la garganta Colocándolo Contra la pared Del cuartucho Suéltame Traidor Miserable Pronto terminarán Tus angustios Y rebeliones El macabro Cascabel de serpiente El amuleto Brujo Que ejerce dominio En la mente del muchacho Es agitado lentamente Entre las manos De Boris No, no No, no puedes Librarte del embrujo Este amuleto Someterá tu voluntad Una vez más La resistencia Del pequeño príncipe Va siendo cada vez Más débil Sus ojos Se abren Desmesurados Mirando el cascabel De serpiente Que Boris Agita entre su mano Mira Quedará sometido A mi dominio Bajo el poder De este amuleto Brujo El muchacho Queda inmóvil Con extraña expresión En el rostro Boris Agita una vez más El macabro Cascabel Lo ves Fue tan fácil Dominarte A pesar del tiempo Transcurrido El amuleto Brujo Sigue Sortiendo Efecto Nuevamente Estás bajo Medomilio Boris Se aparta Del pequeño príncipe Y este queda inmóvil Con expresión De dormido Con los ojos Desmesuradamente Abiertos Abel Abel Karam ¿Me escuchas? Si Te escucho ¿Sabes quién soy yo? Responde Reconoces Reconoces mi voz Si Reconozco tu voz Eres mi leal amigo Mi único amigo Quien protege mi vida Boris Husband Tu único Y leal amigo Graba bien eso En tu mente Tu único Y leal Amigo Mi único Mi único Y leal Amigo A quien debes Obedecer Sin protestar Obedeceré Sin protesta El árabe Sonríe triunfante Observa El amuleto Brujo En sus manos En verdad Que es un amuleto De valor Inestimable El brujo De los pantanos En Malabac Era un verdadero Maestro De las malas artes Y magia negra Lo guarda Cuidadosamente En el bolsillo Interior De su casaca Y respira Satisfecho Bien Ahora Ya no tendré Problemas contigo Abel Somos Amigos ¿No es cierto? Si Boris Somos leales Y sinceros amigos Escucha pues Tengo amigos En esta isla Recorreré A ellos Si es posible Que esta misma noche Escavemos Antes de que Calimán Se dé cuenta Tu y yo Abandonaremos Bali Reanudando Nuestro viaje A Kiwi Mis amigos En la isla Nos ayudarán Anda Camina Así Así Fiel Y obediente Como un berro Maestrado Camina Camina Es la de Bali Es la de Bali El antiguo edificio Del hospital central De la isla Se convierte En una sombra Gigantesca Que destaca Entre palmeras Y manglares Que bordean Las nativas calles De la población Reina Reina un ambiente Exótico En cada rincón De la población Nativa Donde la civilización De occidente Ha dejado Sus primeras huellas Entre las rústicas Y típicas Casas Estilo nativo Se levantan Construcciones De líneas Modernas Nuevos automóviles Cruzan por las amplias Avenidas Circundadas De palmeras Y hombres y mujeres Llegados de lejanas Tierras Se mezclan Con los nativos Sonrientes Pero aún Sobre la huella De occidente Impere el exotismo Y misterio De aquellas islas De Indonesia En cada rústica Construcción Y misteriosos Templos budistas Sintoístas Brahmanes Reina el enigma De una raza Que conserva Sus ritos Y costumbres Desafiando Al occidente En el interior Del hospital central La vigilancia policíaca Se ha multiplicado Guardias armados Vigilan los pasillos Escaleras Y puertas Del vetusto edificio En el interior Del cuarto Ocupado por Calimán Reina el silencio El pequeño Solín Permanece inmóvil Mirando intrigado A Calimán El hombre increíble Está ahí Cerca de la ventana Por la que penetra El viento tibio De la noche Sentado En posición De loto Con las piernas Entrelazadas Apoyando los talones En las cingles Con los brazos Cayendo verticalmente Y apoyando Las manos En las rodillas Uniendo los dedos Índice Y pulgar Para obtener Mayor concentración Mental Permanece Con los azules Ojos cerrados Y ya hay una expresión De serenidad Y paz En su rostro De asombrosa Belleza varonil Realiza el ejercicio De respiración Profunda A cada inhalación Su poderoso Tórax Se expande Como un fuelle Protegido De músculos De acero Y al exhalar Los músculos Se contraen Resaltando Su asombrosa Fortaleza física Aquellos ejercicios Yoga Sirven a Calimán Para sanar Sus lesiones Internas Del tórax Ocasionadas Por el formidable Impacto Del avión Al estrellarse En las playas De Bali La ciencia Moderna Negaría Rotundamente Que aquel hombre Increíble Se restableciera De peligrosas Lesiones Por medio De ejercicios De respiración Pero Calimán Está ahí Para demostrarlo Luego Une las palmas De las manos Contra el pecho Y de sus labios Brota Una oración Una oración Que hace recordar El canto Del muecín En lo alto De una mezquita En las exóticas Tierras De oriente Luego Se despoja De la venda Que cubre su tórax Y vuelve A respirar Profundo El vigor Y fortaleza De su atlético Cuerpo Lo reanima Y ya abre Los ojos Mirando fijamente A su pequeño amigo Bien Ahora Las lesiones Que sufrí En el tórax En sanado Solín Es Es asombroso Ningún médico Lo creería ¿Verdad? La ciencia De occidente Niega La efectividad De los métodos Curativos De lejano Tíbet Pero En verdad Te digo Solín Que la ciencia Moderna Aceptará Mucho De lo que Ahora Un niega Con movimiento El tiempo El tiempo Podrá permanecer Así Ojalá Que el pequeño Abel Carmen Está ileso Lo está Sin duda A Boris Le interesa Tenerlo vivo Para consumar Sus ambiciosos Planes Solo piensa En escapar Solín Adiós Y Un segundo Después Buenas noches Oficial Calimán No esperaba Verlo de pie Sus lesiones Aún no han sanado Se equivoca Estoy perfectamente Oficial Mis lecciones Del Toros Han sanado Del todo ¿Quiere comprobarlo? Llamen los médicos Para que me examinen Y entonces Comprobarán mis palabras Ya no me causa Asombro El que esté De pie sano y salvo Después de haberlo Visto curar A esa mujer Ya no me sorprende Nada de usted Debo pensar Que sus lesiones Del tórax No eran tan graves Como suponíamos Y por eso Se alivió tan pronto Tiene usted derecho A creer Lo mejor que le parezca Lo que falta aún Es solucionar Su culpabilidad ¿Tienen alguna pista De Boris Fuzganazar? Aún no Pero mis agentes Están inspeccionando En la isla Ese hombre No tardará En ser capturado Y entonces Aclararemos la situación No hay mucho Que aclarar Oficial Boris Fuzganazar Tiene secuestrado Al pequeño Abel Karn Futuro rey de Kiwi Tratará de escapar De la isla Lo más pronto posible Y si usted Pierde su tiempo En aclaraciones Sin sentido Boris logrará Sus propósitos Ese hombre Caerá en nuestras manos Y mientras tanto Usted y las dos mujeres Incluyendo por supuesto Al muchacho Continuarán detenidos Hasta el esclarecimiento Total de los hechos Insiste usted En señalarnos culpables Por supuesto Las dos mujeres El gigante Ese llamado Tanio Usted y el muchacho Están formalmente Detenidos Y serán procesados Por delito De robo De nave aérea Intento de entrar Ilegalmente Al país Desacato A órdenes Oficiales E intento De fuga Cualquiera De esos delitos Comprobado Será suficiente Para enviarlos A prisión El oficial Mira interrogante A Calimán ¿Tiene algo Que responder? Pierde lamentablemente El tiempo oficial Todos sus esfuerzos Deben encaminarse A capturar al árabe Conozco mi oficio Y... Con nosotros No se alucinará Nada Niega que las dos mujeres Y el gigante Pertenecen a una organización Criminal Eso es verdad Limpó Ivano Baitanio Pertenece a una secta Criminal Aunque debía abogar Por la conducta De Limpó Quien a últimas fechas Ha colaborado conmigo En la persecución De Boris Eso no resta Responsabilidad Acepto que ellos Han cometido delitos Pero usted no tiene Pruebas para enjuiciarlos Mientras no cometan Un delito En esta isla Usted no puede detenerlos A menos de que recibiera Denuncia del Interpol O otra organización Policíaca de Japón De Shanghai O Borneo Resulta irónico Que aunque mis compañeros Tienen antecedentes criminales Usted no puede enjuiciarlos Por carecer de pruebas No habiendo cometido Delitos aquí ¿Y qué me dice Del robo de la nave aérea? ¿Usted está involucrado? No señor Ignoro lo relacionado con eso Simplemente utilicé Ese avión Para escapar De la isla De su barajada Donde Trataron de asesinarnos Las autoridades De Borneo Denunciaron El robo De ese avión En uno de los aeropuertos Ecanos A Sandocan Y reunirá pruebas Para demostrar Que usted y sus amigos Son los responsables Perderá su tiempo Oficial Necesito mi libertad Para persiguir a Boris Usted y sus cómplices Están formalmente presos Esta misma noche Serán trasladados A la prisión Donde serán enjuiciados Y no piensen en escapar Que todo está bien vigilado Salín Prepárate Vamos a escapar ahora mismo Podrá Calimán encontrar a Boris El astuto árabe Escapará hacia Kiwi Llevando prisionero Al pequeño Abel Karam Limpo Ivanova Y Tanio Quedarán presos En la isla En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa